Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada. El amor... Todo lo puede. Exactamente, y estamos muy contentos de tener con nosotros una vez más al señor Jorge Ortín. Bienvenido. Ay, gracias. Aquí estamos aquí para otra vez trabajar en otro, como dice el dicho, que siempre es un gusto trabajar con ellos. Y aquí estamos con una nueva historia más. Perfecto. Y por favor, platícanos qué significa este dicho. Este dicho del amor todo lo puede es una frase, pues ahora sí que es muy poderosa, muy poderosa porque en realidad sí, el amor todo lo puede, el amor mueve todo, desde guerras hasta sentimientos increíbles. La verdad es que sí, no queda duda. Pero en este capítulo, ¿cómo es que podemos ver este dicho? Bueno, en este capítulo es una gran cosa que yo creo que tenemos, o tienen, o tenemos, no vamos a contarnos todos, de que normalmente cuando tus hijos tienen una relación con una novia o un novio o algo, muchas parejas o muchas cosas desprecian a la pareja porque sí es menos o porque sí es más o porque sí tiene esto o porque sí no tiene o porque sí... Y entonces se hacen conflictos que a la larga pues vienen afectando a la pareja de novios, ¿no? Y puede llegar a tener conclusiones muy desastrosas también, ¿no? Sí, es que es difícil a veces darse el tiempo para conocer a la pareja del hijo, ¿no? Sí, 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 y hay parejas que en realidad pues no les interesa, o sea, no les gustó y ahí se quedó y no, no me interesa y le echan tierra, le echan cosas, complican todo, hasta que puede llegar a veces, te digo, a cosas desastrosas donde puede haber muchas complicaciones o muchos problemas o hasta muertes, ¿no? Sí, se va haciendo una bolita de nieve. Pues por favor, invítanos a ver este capítulo. Bueno, pues aquí estamos, nos esperamos en como dice el dicho, el amor todo lo puede. Exactamente, amigos, recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias. Nuevas historias.